8 con 46 minutos, hoy día martes, recuerden, todavía están vigentes los salvoconductos hasta el día, ¿no? Sí. De ahí en adelante, sí, sus salvoconductos quedan anulados, quedan anulados, pero hay en que no lo podemos anular, porque sin la información que trae Hugo, esas informaciones que le dan sus reporteros, no podíamos enviar esta nota que ya la tiene lista, un video, como les digo, que ya está listo. ¡Huguito, ojo al piojo! Yo por eso les digo, yo tengo mis reporteros por ahí regajados, les digo lo que pasa. Vea, comentaba con un amigo que me decía, oye, ¿tú dijiste ayer que anulen los salvoconductos? Sí, señor. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera, mire cómo hoy día se frenaron las cosas. Es que somos mal llevados, mi querida Bombón. Así es. Todos vamos a tener el problema, pero el problema no lo tenemos porque yo digo, yo no soy autoridad, porque yo sugerí que se eliminen los salvoconductos, y no es porque yo lo dije, sino que seguramente la autoridad, viendo la situación como estaba, tomaron esa decisión, ¿verdad? Pero ¿por qué se origina? No porque yo dije, sino por el comportamiento de estas personas. Y era muy visible, era muy visible. En este caso, la gente cree que estamos jugando a las escondidas, y no estamos jugando a las escondidas. No estamos escondidos en nuestro hogar, estamos preservando nuestro derecho a la salud y la de nuestra familia. Estamos conservándonos en el mejor sitio que podemos estar. ¿Para qué? Para no salir ni a ser contagiados. Y peor, quienes están contagiados. Y lo saben, y salen a hacer daño. Eso es maldad. Porque ellos saben lo que pueden hacer. Porque un solo, un solo contagiado, Bombón, y los que vinieron, acuérdense que la primera contagiada fue una señora que vino a la provincia de Los Ríos. Y miren por cuántos muertos vamos y cuántos contagiados vamos. Ella vino de España, Coguito. De España, correcto. Ella vino de España. Imagínese usted, y mire por dónde vamos. Imagínese nomás. Solo les digo nomás. Solo les digo. Si sale uno que salga, va a tocar. Y también fue por descuido. Por exceso de confianza. Porque si sabíamos que la señora vino, pasó por los filtros del aeropuerto, no se tomó las medidas. Que no me vengan, que en ese tiempo fumigaban y tomaban... Ahora, en todas las empresas, aquí en el canal para pasar, me toman la temperatura y me fumigan. Por delante y por atrás. Pero Mayra... Sí. Hay un problema, Mayra. Que en esa época estaba recién comenzando el asunto. Y la señora era portadora pasiva. No era portadora con síntomas. Contagiada con síntomas. Pero ya cayó en el hospital y ya estaba la contagiada. Y le voy a decir algo. Y le voy a decir algo. La prima mía, la esposa de mi primo, falleció justamente porque una tía de ella llegó también. Y el abrazo y el beso bailó a diario con toda la familia. Y hay algunos contagiados ahí en la familia. Algunos contagiados en la familia. Pero ¿por qué? Portadores pasivos. Y eso fue el primer detonante. Y miren, insisto, miren por donde vamos. Y esta gente que es portadora y que sabe que es portadora, sabe el daño que va a hacer, por mi querida. Eso fue cuando, vean, eso fue cuando, ¿se acuerdan lo de SIDA? Claro, lo mismo. Así. El malvado que iba a tener relaciones sexuales con personas, con diferentes mujeres y lo hacía sin preservativo a propósito sabiendo que era portador. Mala fe. Mala fe, malintencionado. Sabía que estaba contagiado y él iba a repartir. Yo conocí el caso de un tipo. Yo conozco a algunos que lo hacían a propósito. El diablo se lo llevó por malvado. Contagió a decenas de mujeres. El diablo se lo llevó. A ese no se lo llevó Dios. Le llevó el diablo por malvado. Porque él sabía lo que estaba haciendo. Yo cuando empezó lo... Huguito, yo cuando empezó lo del SIDA, como bueno, muy responsable, colgué los guantes. A mí no me va a contagiar nada. Yo le dije... Colgué los guantes. Como buena mujer colgué los guantes. Ahí nomás se acabó. Ya no. Voy a andar buscando una aguja de coser saco para coser un saco. Toma tu maduro. Mayra. ¿Qué le dije yo? Jorge, ¿qué le dije yo? Hasta aquí nomás. Nosotros hablamos con pruebas. Así es. Señorita productora, tenga la bondad de rogar el video para que vean esa bellosura. Yo quiero ver ese video que me tiene en ascoa. ¿Qué es lo que me ha traído a ver? Vean esa bellosura. Vean esa bellosura. Vean. Vean esa bellosura. Esa bellosura dice mi manavilla. Esa bellosura. Vean. Ni esa bellosura. Pero eso es un día de fiestas eso, ¿no? Es una feria. Es una feria de pueblo, de fiestas, mire. Para amar a la gente. Qué bellosura, ¿no? Qué belleza. Qué belleza. Que viva la fiesta. Hagámonos trapo. Y cómo no podemos quejarnos de los contagios. Ah. Ahí está. Les estoy mostrando. Yo les digo. Con videos. Eso fue ayer. Once y Chambers. Ahí está. Miren. Miren. Más peligroso, más contagiado desde que va esto de la pandemia. El sector del suburbio es donde más muertos han puesto. La zona roja. Exacto. Ahí está. Pero con la cantidad de contagiados y de fallecidos. Once y Chambers. Ah. Y si se va más abajito a la Vicente Paul, el domingo parecía fiesta. Claro. El domingo yo pasé por una emergencia, parecía fiesta. Estaba en la fiesta, magnífica. No, yo pasaba en un marco como dijo Lucho. Pasaba por aquí. Hubo fiesta y ella pasó por ahí. Hubo fiesta y ella pasó por ahí. Ahí por la 25. Pero yo no me iba a pasar. A mí me tocó que no estaba bailando. Oiga, se veía el contagio de lejos divicto. La semana pasada estaba denunciando que sí que los moteles están abriendo. Pasaba también. Yo le dije que yo porque lo juan de cerrado. Pasaba, no padre. Pasaba por ahí ella. No, porque lo juan de cerrado. Así que yo voy a por gutas a leer el periódico. Oye, Jorge. Jorge. Dígame, Huguito. Jorge. Que pasaba y no hubo cupo, dice. No, me dice. No le pido. Usted no me entregue su célula. Entrégueme el certificado del doctor que puede entrar. Bueno, mire. Tenemos que irnos a quedar templado aquí. Oye, tenemos que irnos a un corte. Pero ahí les estamos mostrando, vea. Ahí está. Como yo digo, esa bellosura, vea. Mire esa bellosura. Así. Vámonos a un corte. Regresamos enseguida. De eso hay bastante. De eso hay bastante. Antes de que nos vamos al corte. Yo tengo aquí unas fotos de unos seis o siete jovencitos que estaban fumando de la linda marihuana en una esquina. Dios santo. Les tomé la foto por lo que me salió de lejito. Si ustedes pueden ampliarla a buena hora. Ahí la cargo. No se hable más. Vamos al corte y regresamos con ellos. Sí, ve.